Hoy nos dirigimos a ustedes para explorar juntos el profundo significado y la inmensa importancia detrás de nuestro eslogan, Inspira al mundo, supera los límites. Estas palabras resuenan poderosamente en el corazón de todos los individuos y hoy veremos cómo esta declaración no sólo refleja los valores del Comité Olímpico Guatemalteco, sino también cómo se conecta con las aspiraciones y metas de los atletas. En el mundo actual estamos rodeados de desafíos y obstáculos en cada esquina. Sin embargo, la clave para el éxito y el crecimiento no radica en evitar estos desafíos, sino en abrazarlos. Al adoptar este eslogan y aplicarlo en nuestras vidas, estamos siguiendo los pasos de los atletas olímpicos, que han demostrado que no hay límites para lo que podemos lograr. Cada victoria personal, cada paso adelante que damos, contribuye a un mundo más inspirado y motivado. Al hacerlo, nos convertimos en embajadores de la perseverancia y el espíritu humano ante la adversidad. Inspirar al mundo no se trata simplemente de ganar medallas, se trata de ser un modelo a seguir para los demás, de demostrar que no hay límites insuperables. Inspira al mundo, supera los límites. No es sólo un eslogan, es un llamado a la acción. Al abrazar este eslogan, estamos declarando nuestra voluntad de persistir, de brillar y de impulsar nuestros límites más allá de lo que creíamos posible. Juntos, podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo, llevando estos valores a nuestras vidas y comunidades, dejando un legado duradero para las generaciones venideras. Inspira al mundo, supera los límites.